¡Somos Río Negro! Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro. Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro. Con fuerza y compromiso sabemos lo que queremos para nuestros hijos, de creer en nosotros porque sabemos lo que es nuestro, juntos podemos hacerlo. Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro. Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro. Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro. Juntos lo estamos haciendo, juntos con Alberto, juntos somos Río Negro.